Hola, disculpa, ¿cómo te llaman? Luis ¿Qué carro tiene Luis? Hola, chiquete ¿Eres de un club? Sí, yo te voy a poner todo cuando te llaman ¿Dónde se reúne? Hola, tenemos dos cosas en tu casa ¿Me puedes decir, Luis, tu carro que trae? ¿Me puedes decir, Luis, tu carro que trae? ¿Quién me va a escuchar? Y me dice, te aseguro que lo va a comprar Esperar que esta nueva historia que ha llegado Acabe en la gloria como el pasado Al ocupar, yo a botella, el coco como el cañón El morro hoy dispara De vacanción, aquí mi gente que no cana Traibada la emoción va a terminar Gracias, patrón, mi pueblo ya hace tiempo Hace tiempo ya lo que pase mi baño Tenemos un participador audio control Un epicenter audio control Es un resonador de bajos Igual un par de medios que bien oculté De paneles, todo está hecho en fibra de vidrio Cada parte Tenemos dos Dos reguladores de montaje Que le podría decir a la gente que desea tener un auto como el tuyo Pues que pueden acercarse a nosotros Le podemos orientar en lo que es instalación En lo que es asesoramiento del audio ¿Cuánto tiempo se lleva tener un auto así? Pues ahora sí que dependiendo de la persona Puede de unos tres meses Hasta un año En el principio de la movilidad Lo mejor Por el otro lado Tenemos un par de materiales aquí En el motor Tenemos los que estén y su lado Para que nosotros nos mire Para el equipo de la movilidad Para el motor Que no haya problema de extensión Que no debería de tener nada Para la movilidad de edición Esto es el motor Lo mejor Para el motor Continuar Es para el motor Unите Un tubio looking Descambio Pass Hora Hora ¿Eso fue lo que dieron el CFL? Fue lo que dieron por el momento Pero creo que fue lo que dieron ¿Volvíais a mandar un saludo a tus amigos de máxima velocidad?